Y también, bueno, yo la canción empieza así Te vi del otro lado del salón, cámara lenta para hablar Las luces tenues te alumbraban mal Así se la mandé a Seba, la canción, y me dijo Y si la hacemos cumbia, me dijo Me estás jodiendo, qué canta Bueno, dale, le digo yo Dale, dale con todo Claro, y ahí dije, bueno, pará, y si la hacemos cumbia Y si invitamos a alguien de la movida tropical Tipo, nada que ver, ¿no? En esta movida de los featureings Me encanta Así que, bueno, llamamos a Ráfaga Excelente Ariel, no lo llamaste Es un lindo, aparte de Ariel es un, lo más Es lo más Así que, nada, se prendieron los chicos Está el videoclip, está Ráfaga Y nada, yo voy a hacer la versión acústica ahora Vale Que dice Te vi del otro lado del salón Cámara lenta para hablar Las luces tenues te alumbraban mal No sé si entiendes lo que pasa Vivamos hoy, la vida pasa No toques y nos va a llevar Lento Te vas moviendo Lento Y de pronto te quemas y más y más y más Ay, 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 y lo bailas lento Te vas moviendo lento Me miras sin tocar Ay, 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 te veo pasar Me hago la indiferente para disimular Pero el fuego que más me gustan los problemas Hay cosas que se pasan por WhatsApp en el barrio Comentan que no eres para mí, que no soy para ti No saben lo que vi, pero el amor es ciego Y yo te quiero, todito para mí Lento, te vas moviendo lento Y de pronto te quemas y más y más Ay, 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 que lento Te vas moviendo lento Me miras sin tocar Ay, 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 ay Muy bueno Amén